Violeta Mangriñán se ha convertido en una de las influencers más importantes de España. Con más de 2 millones de seguidores en redes sociales, la valenciana ha conseguido dejar atrás su pasado televisivo, y comenzar una vida renovada con una imagen muy diferente. Las tramas de su vida interesan a todos los usuarios, y ha conseguido tenerlos enganchados con cualquier aspecto de su intimidad. Una de las razones por las que Violeta Mangriñán se ha convertido en un referente en redes sociales es por su relación con Fabio. La influencer muestra con total naturalidad cualquier detalle de su pareja. Los usuarios de redes celebran estas facilidades que da la valenciana, y disfrutan de los momentos más especiales de la familia. Sin embargo, también son muchos los que se sorprenden de que sigan juntos. Los inicios de Violeta Mangriñán y Fabio Violeta Mangriñán y Fabio tuvieron un inicio complicado. Se conocieron en la edición de 2019 de Supervientes. Ella llegaba con pareja, Julen, y convertida en una de las tronistas más conocidas de la última etapa de Mujeres y Hombres y viceversa. En cambio él aterrizaba en Honduras como un completo desconocido, que tenía la ilusión de dedicarse a la música y ganarse el cariño del público español. En el inicio de Supervivientes, parecía que a Violeta Mangriñán y a Fabio les unía simplemente una relación de amistad. Sin embargo, conforme el concurso fue avanzando la conexión y la química entre ellos era indudable. En ese momento, Violeta se dio cuenta de que no era feliz al lado de Julen, y que esa no era la relación que necesitaba. La valenciana terminó desde Honduras su noviazgo con el joven, decidida a darse una oportunidad con Fabio. Así vivieron Violeta Mangriñán y Fabio su amor en la isla. Violeta Mangriñán y Fabio fueron inseparables el tiempo que pasaron juntos en Supervientes. No tuvieron reparos en compartir con la audiencia cómo avanzaba su historia de amor, llegando a mantener relaciones sexuales en la isla. Aunque se entendían bien, también tenían fuertes discusiones y malentendidos que pusieron en alerta a la audiencia. De hecho, en un primer momento, las familias de ambos no veían con buenos ojos este romance. La madre de Violeta, que la defendía desde el plató en Madrid, le reprochó al argentino su comportamiento, llegando a llamarle cara dura. Ajenos a las diferencias familiares que surgieron en España, Violeta Mangriñán y Fabio continuaron disfrutando de su relación, pero el destino les tenía preparada una sorpresa desagradable. Violeta tuvo un problema médico que solo podía tratarse en España, por lo que se vio obligada a abandonar el concurso antes de tiempo, y dejar a Fabio en Honduras en pleno inicio de su romance. Violeta Mangriñán confiaba en el futuro de su relación con Fabio. Cuando llegó a España con su aventura en Supervivientes terminada, esperó al argentino. Él llegó hasta la final del concurso y vivieron un reencuentro muy emotivo. La pareja tenía muchos planes de futuro para cuando terminara el programa y empezaron a cumplirlos poco a poco. Se hicieron el mismo tatuaje juntos, alquilaron un piso para los dos en Madrid, y compartieron en redes sociales todos los avances de su noviazgo. Los problemas a los que se han enfrentado Violeta Mangriñán y Fabio. A pesar de las ganas que tenían de que esa relación saliera bien, no lo tuvieron nada fácil. En España vivieron encuentros muy complicados en diferentes platós con Julen, el novio que Violeta Mangriñán había dejado en Honduras. Él aseguraba que mientras Fabio seguía en Supervivientes, la Valenciana había intentando que se reconciliaron. Violeta lo negó todo, llegando a perder los nervios y atacando duramente a su expareja. No solo Violeta Mangriñán tenía rumores alrededor. Desde el inicio de su historia de amor, muchos pensaban que Fabio la quería por el interés y por intentar ganar fama en España. Como consecuencia, aparecieron las primeras informaciones de infidelidad. Fue la propia Violeta la que acabó confirmando que Fabio le había sido desleal con otra chica. El argentino compartió unos besos en una discoteca con una desconocida, pero la influencer decidió perdonarle, por ser un asunto puntual sin mayor importancia. La relación actual de Violeta Mangriñán y Fabio. Violeta Mangriñán ha explicado en diferentes ocasiones que en su relación fue muy importante el confinamiento. La pareja se enfrentó a la pandemia cuando apenas llevaban un año saliendo. La convivencia obligada hizo que se creara un vínculo muy especial entre ellos que se mantiene hasta el día de hoy. Violeta Mangriñán ha formado junto a Fabio una bonita familia de la que presume en redes sociales. Con una casa familiar nueva construida en Valencia, se convirtieron en padres de su primera hija en julio de 2022. Este 2024 lo han estrenado con el nacimiento de la segunda niña, y de vuelta a Madrid en un nuevo piso de alquiler. La pareja enseña en redes sociales todos los avances que están dando, creciendo a los ojos de su gran audiencia.